Muy buenas amigos que tal, bienvenidos a un nuevo videito de vuestro canal, soy Gávez y bueno en esta ocasión pues aquí estamos las cosillas del Gávez que me pedís tanto que suba este tipo de videos y aquí vamos a hacer un popurrí de cosas, vamos a hablar de varias cosillas que había pendiente por hablar y que bueno que muchos me pedís, pues nada Primero la actividad del canal, que muchos me decís, coño Gávez antes llevabas un mes subiendo un video al día tal y cual y ahora llevas ya un par de semanas que tienes el canal pues que casi no subes nada Bueno, pues en parte yo en el canal siempre he dicho lo mismo, subo videos cuando me apetece, cuando me da la gana, hay épocas en las que te sientes, digámoslo así, eufórico que dices, venga un video e incluso subes dos videos al día o hasta ha llegado un momento en subir tres, no de noticias, cortitos así, pero bueno ya sabéis o de tonterías mías o de lo que sea, de lo que suena subir En estos días aparte de que no subí apenas videos porque a lo mejor no me apetecido, no por nada, sino porque entre otras cosas pues me he terminado, he estado jugando al Mortal Kombat 9 Vaya juegazo tío, le haré pronto un análisis porque creo que se lo merece, porque para mí ha sido uno de los mejores juegos de lucha casi de la historia, de los que yo he jugado para mí Yo en concepto de juego de lucha yo tenía antes al Street Fighter 2 Champion Edition y después había probado muchos juegos de lucha, entre yo Mortal Kombat anteriores y eso Pero no sé, Street Fighter siempre estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí por la época recreativa, por la época después de lo que es en casa con la Mega Drive Y después había probado, no sé, Fatal Fury, Eternal Champion, incluso los Mortal Kombat como ya he dicho Pero no sé, pero ahora cuando he jugado a este Mortal Kombat me ha calado tanto que yo creo que es el segundo juego de lucha Contando Street Fighter evidentemente, o sea el segundo juego de lucha que me termino en modo campaña Sí es cierto que Fatal Fury de la Mega Drive también me lo terminé, pero por terminármelo, porque no sé, me resultó muy fácil, ¿no? Pero el Mortal Kombat este 9 me ha calado, no sé, súper... Es que es enorme, es que es enorme, me quedo corto, me quedo corto, me ha encantado Y encima estaba por un euro y pico, o sea que fue una compra redonda Y entonces he estado liado toda la semana con él y por eso he tenido el canal también abandonado Aparte, como ya digo, subo vídeos de los cojones, pero que, bueno, para deciros un poquillo que he estado liado con eso Y ahora, pues por culpa de Álvaro y aquí los colegas que me lo han recomendado Pues me pillé la edición legendaria esta del Skyrim, Skyrim o Skrim, o como se diga Del Skrull este Y bueno, y lo he empezado y ahí estoy dándole, o sea que estoy súper viciado Y quizás en estos días, contando eso, de que he empezado a jugar este juego Y contando también de que estamos en estos días preparando la casa Tú sabes, siempre que va a venir visita, pues anda uno, pues, hostia, pues recogiendo las cosillas Poniéndola medio que, porque coño, va a venir una visita importante Que son, que sois vosotros, muchos de vosotros, que sois amigos de aquí de... Os conocí a muchos por aquí y bueno, nos vamos a ver aquí en casa Y estoy deseando que llegue, que de hecho, hablando de eso Tengo que decir que eso, que el viernes vamos a tener la noche con Gabers En compañía Y después vamos a intentar hacer el Gabers hermano, ¿vale? Que va a ser poniendo, pues, como vamos a tener varios portátiles Yo pienso que lo haremos así, yo pienso que pondremos varios directos, ¿vale? Y cada uno, en la información de ese mismo directo, verá acceso a las otras cámaras Que serán en otro directo, ¿vale? Y podréis ver la cámara que queráis A ver si sale bien, lo que tenemos un poco es el tema del audio Porque no sé cómo se oirá Porque claro, estarán los portátiles y no sé Nosotros estaremos por aquí en medio en el salón tirado, lo que sea Y no sé cómo lo ubicaremos, ¿vale? Pero bueno, eso será el viernes, ¿vale? El viernes tarde, después de la noche con Gabers La noche con Gabers, no sé si este viernes dura 4 horas, 2 o 1 No tendremos invitados De hecho, los invitados van a ser todos los que van a estar aquí en casa Que lo vamos a pasar al carajo Y no sé cuánto dura Va a ser una noche con Gabers Pues de las especiales estas que hacemos de vez en cuando Diferentes Para pasarlo del copón Como siempre, interactuando con vosotros Hasta que ya desfasemos y ya pasemos de todo Y nada, va a ser interesante Y como siempre, sin censura Que es lo que más os gusta a muchos de vosotros Y por eso quizás sea el directo más polémico Y con más leña que recibe Pero nos encanta, ¿verdad? Con respecto a la actividad del canal Como iba comentando Ya la serie Civilization la estoy casi terminando Y bueno, no sé si después empezar Alguna serie de otro juego de estrategia Quiero que me digáis si tenéis alguno ahí En concreto Evidentemente si puede ser por turnos Ya que un juego de estrategia en tiempo real Sí, se podría jugar Pero es más frenético Y es más para hacer una partida así rápida Y ya, ¿no? Pero estas partidas largas En principio solo las dan Un gameplay completo de un juego Que a mí personalmente no me gusta Porque contiene spoilers y todo el rollo Y ya que Civilization Es un juego que me ha dado esa oportunidad De jugarlo sin spoilear Porque cada partida es un mundo Pues por eso lo hice Silent Hill 2 Me había pedido mucho que lo hiciera Si acaso me lo estoy pensando Porque sería un compromiso Yo lo que odio en el canal Son los compromisos El comprometerte a hacer algo Cada X tiempo A mí me gusta hacer las cosas Como ya sabéis Cuando se me antojan Cuando tengo ganas Cuando me apetece Y esto sería un compromiso Muy grande Porque sería El subir la serie completa Y no como un gameplay cualquiera Sino mostrando O sea O compartiendo con vosotros Lo que pienso Las cosas que veo Lo que a mí me parece Lo que yo creo Lo que es Los misterios De Silent Hill 2 O sea Todo lo que hasta donde yo Yo llego, ¿vale? En Silent Hill Que seguro que habrá gente Que llega mucho más lejos que yo Pero bueno Hasta donde mi humildad Llega, ¿no? Y me lo estoy pensando Muchos me habéis insistido Pero Es que En verdad es un compromiso Muy grande Y si lo haría Sería sin fecha O sea Lo mismo Hoy subiría un vídeo Y no subiría más Hasta que se me antojara subir otro Porque serían vídeos largos Y de muy poco avance Porque estaría parlando No querría hacerlo Como un gameplay normal, ¿vale? Así que Nada En principio La actividad del canal Pues A partir de la semana que viene Se recuperará ¿Vale? Evidentemente Teniendo en cuenta Las ganas que yo tenga Y eso Pero Estamos liados Como ya he dicho Con la casa Y todo el lío Para la visita que tenemos En breve Y nada Tema Loni Que me habéis preguntado mucho Que como no Hay que sacarlo Porque ya sabéis Que mi canal Cada vez sin censura Bueno Como ya sabéis Loni Bueno Como ya sabéis Si no os lo digo yo Loni ha borrado Todos los vídeos Bueno Ha borrado Ha puesto un privado Llamémoslo como quiera Pero para la gente Se han borrado No se ven Los vídeos de su canal Una pena Una pena Porque No sé Se supone que si Hace algo Con mucho cariño Con mucho entusiasmo Y encima Contando con la colaboración De terceros Es una pena Que los quite Y supuestamente Que los quite Porque se ha sentido Acosado En cierto modo Yo no sé Qué tipo de acoso Yo no sé Cuando uno entra a Youtube No sé si leéis Las condiciones Pero una de las cosas Que te dice claramente Es que te vuelves Alguien público Independientemente De lo que sea Legal o ilegal Yo pienso Que cuando uno Se vuelve Alguien público Pues tiene que tener En cuenta Que lo mismo Te van a dar Palmeitas en la espalda Como que te van A bushear Que te van a decir feo Que te van a insultar Incluso como me ha pasado a mí Incluso te van a amenazar ¿Vale? O sea Pero No hay que olvidar Donde estamos No hay que olvidar Qué tipo de gente Se mueve aquí Y la verdad Me parece algo extremista Que él tendrá Sus motivos No sé si por el tema Del concurso Por la información Que íbamos a dar Y todo el rollo O por el tema Del colega Putendo Que le ha sacado Ahí unas imágenes Bueno una vez más Sale su cara Y ya está Pero igual que salen Diez mil caras Y incluso a él Y a todo el mundo Le ha parecido todo gracioso Hasta que ha salido la suya O sea Estamos en Youtube Somos gente pública Pero no solo para lo bueno También para lo malo ¿Vale? Y hay que tener en cuenta eso Independientemente de que Si alguien te insulta En tu canal Lo banees O hagas lo que quieras Pero tienes que Tener esa coraza ¿Vale? O sea Tienes que ser fuerte Para eso Y parece que aquí Solo Solo se admiten Medallitas ¿No? En fin Lo dicho Si tenéis alguna pregunta O algo Con respecto a alguien Ya sabéis que yo Como siempre Sin censura Me suda la polla Lo digo todo No hay que ocultar Se puede ir después A los sitios Con la cabeza Muy bien alta Diciendo lo que tú crees Diciendo tu verdad Diciendo lo que tú piensas Se puede estar equivocado Se puede estar En lo correcto Pero Siempre se puede hablar ¿No? A no ser que te entregan A de mea y te vayas Pero En fin Es lo que toca ¿No? La verdad Le duele a mucha gente Y Y Lo bonito es eso Y Con la cabeza bien alta Sabiendo que Que bueno Que Ahí estás tío ¿Sabes? Así que un abrazo a todos Y nos vemos en la siguiente En el siguiente videíto No sé si esta semana subí de algo O nos vemos ya el viernes La noche con Gaves Que Ya haré un vídeo informando Dónde va a ser el enlace En el nuevo canal Tal y cual O si no Pues lo pondré por aquí Si no lo veis por aquí Es que todavía no lo he creado Pero cuando lo creéis Pues lo pondré por aquí Y si no ya sabéis Que el viernes Pues haré un vídeo El típico vídeo Un bucle Que digo Estoy en directo Tal y cual Pinchad y tal ¿Vale? Venga amigos Que nos vemos Que saluditos de Gaves Y hasta el próximo videíto Chaito 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 Chaito